El retorno después de la violencia fue una cosa que nos marcó mucho a nosotros en el municipio. Yo misma soy desplazada y la idea es sacar adelante un proyecto familiar y uno poder generar empleo de calidad. Mi empresa se dedica a hacer chocolates artesanales y estamos registrados ante Cámara de Comercio como Chocofruits, industria de chocolates artesanales. Tras un proceso de formación con el SENA Emprende Rural, nos dieron una capacitación de transformación de cacao y así inicia este proyecto. Bueno, nuestra empresa está conformada por cinco empleados en el momento. Los productos que tiene Chocofruits en estos momentos son chocolate de mesa y también manejamos chocolate fino de aroma a diferentes porcentajes, al 50, al 70, al 30%. Además también tenemos productos endulzados con stevia para las personas diabéticas, endulzados con miel de abeja y también estamos manejando con frutos secos y semillas de chía y quinoa. Esos son nuestros productos en este momento. El enfoque diferenciador de nuestro producto es que estamos trabajando con cacao fino de aroma cultivado por los campesinos del municipio de San Carlos, tratando de hacer un comercio justo para que ellos apliquen buenas prácticas agrícolas. En estos momentos la empresa se está proyectando acá en el oriente antioqueño y en la ciudad de Medellín. También estamos con ProColombia mirando si en un futuro, ojalá no muy lejano, podamos exportar nuestros productos. Tras todo lo que está pasando, el calentamiento global, es muy importante que las personas tomen conciencia de hacer una producción limpia, tanto en el proceso de agrícola como en el proceso de transformación. Socofrut es una empresa sostenible porque, por un lado, estamos tratando de manejar un comercio justo y estamos tratando de abrir nuevos mercados para poder garantizar una sostenibilidad.